Para mi compadre, Jairo Ojo, Jorge, Abel Díaz y Ciprizo de León Pide todo lo que quieras, hazme todo lo que quieras Que yo hago lo que tú quieras, pero no crees No me dejes por favor que yo ya no puedo vivir Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así, yo soy nada sin ti Si no vuelves a mi por Dios, que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quieres latir Tú tienes el toque al hablarme, mis penas se van al olvido Y hoy que no has querido mirarme, mi vida no tiene sentido Tú eres para mi el vaso de agua, que Jesús pidió en su agonía Su alma estaba desesperada, así ahora yo tengo la mía Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así, yo soy nada sin ti Si no vuelves a mi por Dios, que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quieres latir Y un cariñito para Fabio, Fabio, Mayordana Y Fabiolita, sus tierras, Dios los bendiga Y con mucho gusto, Paraná, Coquique, Diana Carolina Y Andrés Molina, Carvajal, los hijos del gobernador Amor mío, si tú regresas, la escritura de mi vida Yo te la pongo en tus manos como garantía Que no vuelva a hacerte daño amor, yo no vuelva a hacerte sufrir Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Yo no puedo seguir así, yo soy nadie sin ti Si no vuelves a mi por Dios, que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quieren latir Del jardín a la flor más linda, le arrebatamos un perfume Pa' impregnártelo a ti mi vida, y la miel te ha dado su dulce En cambio tú no me das nada, y yo no sé lo que merezco Si el amor con amor se paga, tienes que decirme te quiero Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Yo no puedo seguir así, yo soy nadie sin ti Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo vivir así, yo soy nadie sin ti Ya no puedo vivir así, yo soy nadie sin ti Gracias.